este vídeo no es otra cosa para invitarlos que no se les olvide este día jueves 13 de septiembre en el centro cultural españa espacio x guatemala 18 centro histórico donde estará la presentación de tropi killer y su nuevo disco que sale todo gratis todo gratis ahí en el centro histórico verdad el centro cultural españa pancho donde va a estar la familia gonzález sonido pancho y un servidor sonido cubané vamos a ponerles bueno vamos a poner otros numeritos de aquí y de veras vamos a poner ya me ganó la emoción vamos a ponerles tantas cumbias del monte y una más para todos ustedes otra cumbia del monte vámonos desde la ecoteca cubané las cumbias de baile la cumbia de su baile la cumbia de su baile Marcos Alcantero, Miguel Hernández, disculpen si todavía nos ayudamos a Arnemos, aquí estamos haciéndolo. La Cumbia de la Petronica, como no, Miguel Ernesto Nájera. La Cumbia de la Petronica, como no, Miguel Ernesto Nájera. Todo el mundo va gritando, que es lo que está pasando, que es lo que está pasando. Todo el mundo va gritando, vamos a bailar, está bailando el patrón, querido un atendido, está bailando. La Cumbia. Luis. Vaya Luis. Amigo Ángel Medellín, los que quedan filianos, hasta mi gente chico ropa, vaya Ángel, hoy nomás, Javier Fernández de Lina, Francisco Corona, Elena Soto, hola salvos, Ernesto Náquera, ya bailando, Julio Melencov, vaya compadrito Melencov, La Cumbia del Monte, en una de las 20.000 versiones, Vamos y vamos a bailar, la Cumbia del Monte, en una de las 20.000 versiones, La Cumbia de Lina, Valeria García, Alejandro Arigiano, Amigo, sonido Gerson, Gerson, saca la grabadora, que esto está bueno, La música de un servidor subido como en él, Baimey Colombiano, hoy nomás. ¡A3, 1, 2, 3! ¡A3, 2, 3! Vamos a bailar Se va el tema, se va, se va Bien, eso nos dijo la cumbia del monte En una de las 20 mil versiones que por ahí hay